La Fiscalía General de la República informó que el gobierno de Japón entregó en el aeropuerto internacional de Narita a tres ciudadanos mexicanos acusados de los delitos de violación a la ley sobre el control de narcóticos y psicotrópicos, además de la violación a la ley aduanera. Posteriormente, al llegar al país, Carlos Miguel N., Juan Ramón N. y José Marcos N. fueron trasladados a un centro penitenciario. Gracias por ver el video.